Como un fantasma, hablo con la gente, y me atraviesan sus voces, sus caras y sus cuerpos. Entran en mí, me dan calor unos instantes, pero estoy lejos. Entro y salgo de este país extraño que me habita. La realidad es un eco que rebota en los acantilados de mi alma y se apaga enseguida. Quisiera explicarles que me estoy diluyendo, que soy de humo, que ya no tengo forma. Apenas puedo prestar los ojos y lo que queda de mi sonrisa, para no parecer maleducado. Pero no hay caso. Aunque me empeñe en estar en carne y hueso, me desaparecen partes. Un brazo, una pierna, la cabeza. Y sé que se dan cuenta, que me miran tratando de entender qué está pasando. ¿Y qué puedo decir? Yo trato de juntarme desesperadamente, pero es arduo, día y noche, en el centro justo de mi corazón, sopla este viento triste que me desparrama.